Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Me presento, si no me conoces, me llamo Sara y bienvenidos a este que es su espacio. En el día de hoy vamos a hacer algo muy diferente. Sí, es un haul, pero va a ser de joyería, cosa que nunca había hecho en este canal. Y creo que ya lo he mencionado, no me acuerdo cuándo, pero me encanta la joyería, me encantan los aretes y me encantan mucho los anillos. Entonces, tratando de apoyar a mis amigas emprendedoras, pues voy a hacer un mini haul de cositas que les he comprado a ellas. Así que vamos a comenzar. En primera instancia, tenemos a esta boutique que es un concepto bastante divertido y está localizado en el Paso, Texas, de donde yo me encuentro en estos momentos. Y el concepto es un camioncito, que era antes un camioncito de escuela y lo convirtieron a una boutique rodante, es color morado. Lo han visto en mi Instagram y en mi TikTok y es Love Alumni Boutique. Entonces, hace unos días atrás hay ciertas fiestas, festivales, como le quieran llamar, aquí. Entonces, una vez al mes se ponen y pues claro, aprovechando que andaba en el área, obviamente llegué a saludar a mi querida amiga. Entonces, le compré unas cositas de ella, pero tiene, o más bien les platico que el punto es de que ella apoya a chicas, únicamente a chicas, a mujeres emprendedoras que hagan joyería, ropa, arte, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que está en su boutique son de chicas. Entonces, así está la bolsita, les voy a dejar el Instagram de ella. Entonces, una de las cositas que compré y que luego, luego captó mi atención fueron estos aretitos que ella hace. Otra cosa, otro dato es que todo está hecho a mano, ¿ok? Entonces, estos aretitos que están súper lindos, color rosita, ahí con detallitos dorados, me encantaron desde el momento que los vi. Traen una flor o una rosa adentro, no sé si lo puedan ahí apreciar, pero me encantaron. Y otra cosa fue esta pulsera, que es una mariposa, que ahorita en estos mismos momentos me la voy a poner porque le he estado esperando para hacer este unboxing, para poder compartirlo con ustedes. Entonces, pues vamos a ponérmela en estos precisos momentos. Todo es chapeado, o chapado, ¿cómo se dice? Chapeado ahora, para evitar alguna alergia, porque sí hay gente que hace reacción con joyería de fantasía. Entonces, todas sus cosas están chapeadas. Y vean qué linda se ve ahora que se está usando mucho, así como que de maripositas, entonces por los Gen Z's, pero bueno. Entonces, obviamente ahorita les voy a estar modelando para que los puedan apreciar y que vean ustedes cómo es que se ven en la persona. Otra de las cosas que le compré a mis queridas amigas, que por cierto me acaba de llegar ahorititita mismo, de hecho lo estaba esperando este paquete para poder hacer este haul. Entonces, este es de mi querida amiga Lenny, la pueden encontrar como Lenny Love en Instagram y Lenny Love en YouTube, pero su negocio se llama Aisari. Y como les digo que es por mi querida amiga ya de varios años aquí en esta plataforma social, que por cierto te mando un gran, gran beso. Entonces, pues vamos a abrir el paquete, vamos a hacer este unboxing o este haul juntas, juntos. Entonces, vean qué bonito el detalle del sobre, me encantó. Entonces, vamos a sacar aquí y aquí está la tarjetita de mi querida amiga, aquí nos está agradeciendo. Y ella es Lenny, para que la conozcan, si es que ya la conocen o no la conocen, aquí es, ella es Lenny, preciosa, dominicana. Y pues obviamente aquí nos está dando gracias por nuestra compra, que es el motor de su proyecto. Y como les digo, voy a dejar su Instagram de su página, tanto en Instagram como en TikTok para que vayan y la chequen. Y tenemos aquí un promo, un código de promoción con un 10%, que viene siendo Aisari. Continuando, aquí tenemos, uh, miren, nos mandaron un pequeño obsequio, pero ahorita pasamos a eso. Vamos a lo primero, que es lo que compré. Entonces, vean qué lindo, todo muy a detalle, cuidadosamente y sanitariamente empaquetado. Porque yo lo he visto con mis ojitos, aquí tiene su sticker personalizado. En serio que apoyar a nuestras amigas emprendedoras significa mucho porque ellas invierten dinero, tiempo, esfuerzo, creatividad, lágrimas, sudor. No pueden ni imaginarse todo el gran esfuerzo que ellas invierten en sus proyectos. Entonces es muy, muy importante apoyarlas, echarles porras. Y aunque no tengamos a lo mejor en estos momentos dinero para quizá comprar uno de sus productos mínimo, pues no cuesta nada compartir sus páginas o darles likes o dejarles comentarios para que otras gentes en las diferentes plataformas sociales, pues las puedan descubrir y pues así ellas puedan crecer poco a poco su negocio. Entonces, aquí está lo que yo elegí. Entonces, como les digo, a mí me gustan mucho los aretes y me gustan mucho los anillos, pero yo vi un collarcito que quería porque yo siento que últimamente papá Dios me ha bendecido muchísimo y me ha dado la oportunidad de poder apoyar a mis amigas, de poder yo también crecer económicamente. Quise de cierta manera, pues devolver el apoyo a mis amigas que en algún momento de, ahora sí que de mi carrera, pues me han apoyado. Entonces, pues aquí está lo primerito. Aquí está la cajita. La vamos a abrir, como les digo, vean todo el detalle. Esto me encanta. Y este es el collarcito. Está divino, vean. Este es el collar que yo elegí, que es un lacruz. Lacruz y esta plaquita está muy delicada, muy fina, porque como les digo, yo no tiendo a usar mucho collar, pero yo quise comprar esto por lo que les acabo de mencionar y aparte de que está muy delicado, está también chapeado en oro, entonces está súper lindo, vean qué belleza. Y otra de las cositas, vean cómo viene también en esta bolsita con su detalle de listón, de popotillo y todo, la onda y compré estos aretitos o este arete, porque yo tengo un piercing en esta parte de acá, como pueden observar, y quería algo que entrara, entrara aquí, en esta parte de aquí. Entonces, cuando vi este aretito, dije, este, este es el que me tiene que funcionar. Está muy lindo y es justo lo que yo andaba buscando. Y vean qué hermoso se ve, vean. Mi orejito está un poco colorado porque entre que la uñita y que la bolita, porque a mí me gustan que tengan este tipo de, no sé cómo se llaman, esto que sea bolita para así que no se me vaya a perder, que con el cabello ven que sale volando, especialmente en esta área. Entonces, o sea, vean, quedó perfecta. Así que vean, este acompañamiento está más que divino. Estoy muy satisfecha. Y bueno, vean el detalle que nuestra querida Lenny nos mandó como agradecimiento estos scrunchies para el cabello. Así que, pues, muchas gracias Lenny por habernos mandado nuestros scrunchies. Así que vamos a continuar. Bueno, lo siguiente es algo muy, muy especial porque esta joyería viene de una personita muy, muy importante y viene siendo mi querida señora madre. Mi mamá se dedica a hacer este tipo de joyería que van a ver a continuación. Déjenme les digo que ella tiene envíos tanto en México como en los Estados Unidos por si cuando visiten su página y vean algo que les guste de ella, con mucho gusto se los enviamos. Entonces, su página en Facebook se llama Pilar Justiniano Bisutería y este es el tipo de cositas que viene haciendo ella. Como dije, todo lo que estoy mostrando el día de hoy está hecho a mano completamente por cada una de estas mujeres emprendedoras. Y ahora que ya viene el día de la independencia, pues vean qué hermosa. Esta es una pulsera de estas muñequitas mexicanas muy tradicionales. Así que tengo esta pulserita para mis amantes de Frida Kahlo. También hace estas. No, sí, deberían de ver su página las Fridas que mi mamá se avientan. Bueno, están divinas y no están muy grandes, así que las pueden utilizar perfectamente en su muñeca. Y vean esta Frida, qué linda está. Y también estos aretitos que también son de Frida Kahlo, especialmente para nosotros los inmigrantes que estamos aquí en los Estados Unidos. Vean qué lindos están. Entonces, como se los mencioné, bueno, más adelante les hago un acercamiento de cada uno de estos productos o al menos alguno de estos productos para que ustedes lo puedan ver o apreciar cómo es que lucen en la persona. Y como les dije, si gustan visitar a estas mujeres perronas, les voy a dejar todas sus ligas de sus plataformas sociales para que vayan y las visiten también en sus páginas web si quieren hacer una orden de alguna de ellas. Entonces, mi mamá está en México y tanto Lenny como Mallory están en los Estados Unidos. Y obviamente si tú vives en Ciudad Juárez, El Paso, obviamente puedes venir a ver su boutique en persona y ver todos los productos que ella promociona de otras mujeres Lady Bosses, mujeres bosses que son cada una de ellas. Entonces, ¿cuál de todo lo que vimos ahorita fue lo que a los más les gustó? A mí me encantó todo, todo, todo. El arete, estos aretes, esta pulserita está bellísima. Estoy más que encantada con todos estos productos. Y como les digo, esta es como que la primera vez que hago un mini haul unboxing, se podría decir también, de joyería. Entonces, si a ti te gustaría ver como que más cositas, porque yo constantemente ando comprando joyería, porque les digo que me encanta la joyería, pues hazme saber en el área de comentarios si te gustaría ver más cositas de este estilo. Si quieres ver anillos, porque a mí me encantan los anillos. Y que, miren, déjenme, déjenme nomás les enseño. Bueno, estos son, uh, estos son mis anillos, ¿ok? Esto está lleno de anillos de plata y estos son anillos de oro y de fantasía. Y tengo otra cajita de joyería también llenas con anillos. Entonces, si les gustaría ver otro haul o otra cosa más adelante de joyería, pues hazme saber en el área de comentarios. Vamos a tratar cosas nuevas, ¿por qué no? Y, pues, si te gustó esto, pues por favor regálame ese dedito arriba. Si todavía no te suscribes, pues obviamente te invito a que te quedes con nosotros en este espacio, porque cada semana tenemos contenido de todo un poco. Maquillaje, tutoriales, unboxing, vlogs y muchas otras más. Así que, bueno, hasta aquí dejamos este haul. Espero y les haya agradado. No olviden de visitarlas, de dejarles su apoyo y, pues, si quieren comprar algo, pues, ¿por qué no? Entonces, bueno, yo me llamo Sara. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.